WIM es una organización que no tiene fines de lucro, que trabaja justamente por la inclusión de la mujer minera a nivel internacional y conjuntamente con MARA llevamos adelante un proyecto que aspira a convertirse en un gran ámbito de referencia no sólo para la cultura organizacional sino también para un bien comunitario. Con distintas actividades, con distintas historias que han venido a compartirlas e incluirse entre ellas, trabajamos la importancia de la palabra, del diálogo, para poder lograr un trabajo en red y en equipo. Este espacio da una gran ayuda a nosotras como compañeras para unirnos y para saber cómo desempeñarnos en el mundo laboral y seguir creciendo siempre cada vez más. Nos transmitieron nuevos aprendizajes para poder ser más fuertes las mujeres en nuestros ámbitos de trabajo y poder transmitirle a otras y que seamos más mujeres mineras. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!